Noticiero El Vigilante Nos reportan un ataque armado. Nuestro corresponsal nos amplía la información. Un hombre fue atacado en la madrugada sobre la 28 calle 26 avenida de la colonia Maya, zona 18. Bomberos municipales indicaron que al llegar el hombre ya no contaba con signos vitales, debido a los impactos de bala. La víctima fue identificada por su hermana como Ronald Giovanni Morales Medina, de 31 años de edad. Noticiero El Vigilante